¡Vamos a la primera lección del día! Ubique por favor su Biblia y vamos a darnos un banquete. Estamos todavía estudiando estos 40 días de apariciones de Jesús de Nazaret antes de ascender a los cielos. Hoy continuaremos con ellos, Lucas capítulo 24, estaremos estudiando Lucas 24, versículo 44 al 53 y continuaremos con hechos de los apóstoles, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 11. ¿Estamos listos para recibir de Dios? ¡Amén! ¡Vamos entonces! Sí, Señor, la ascensión ya hoy se nos va al Señor, hoy despedimos al Señor. Vamos a verlo, lo vamos a ver allí. No se pierda nada de lo que Dios nos va a dar. Pastor Levi, nos lee la palabra del Señor. Con la bendición del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo, y a su letra dice, Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que se comprendiesen las escrituras. Y le dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros soy testigo de estas cosas, y aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolo, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos después de haberle adorado, adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Hoy es el fin de semana ya de este viernes, y sé que muchos se están esperando estos matutinos, y como siempre, sé que en todas partes hay necesitados, pero hoy la palabra viene para ayudar a los necesitados. Utiliza a tu siervo, juntamente con los que le acompañamos, y hoy, hoy, esta palabra aplastará a Satanás y a todos sus demonios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor, dedicamos esta semana bendita, gloriosa semana, para recordar las apariciones de Jesucristo, mi Señor, nuestro Salvador, como se apareció a aquellas mujeres, tiadosa, primero a las mujeres, segundo a las mujeres, oiga, esto no es cualquier cosa, a mí me llama mucho la atención que primero se apareció a las mujeres, segundo a las mujeres, y las mujeres llevaron el mensaje a los hombres, a los grandes apóstoles, y ellos no creyeron, se burlaban de ellas, y pensaban que estaban, que estaban chifladas, que estaban locas, no le creyeron a las mujeres, mujeres fervientes, mujeres valientes, que habían ido al sepulcro, a donde ellos no fueron, sin embargo, no les creyeron, aún cuando traían la palabra caliente, la palabra fresca de parte del Señor, se burlaron de ellos, y no les creyeron. Pedro fue para ver si era verdad lo que estaban diciendo las mujeres, cuando vio que no había nadie allí en el sepulcro, de lo más tranquilo, se regresó a su casa, pero las mujeres no se fueron a su casa, ellos se fueron a decirle a todos los creyentes, que lo habían visto, que Él ha resucitado, y que les habló en el camino, ellas valientemente empezaron a predicar el Evangelio, mientras que los grandes apóstoles, estaban como cachicamos encuevados, encerrados por miedo a los judíos, hermanos, esto hay que tomarlo en cuenta, y hay que enfatizarlo, porque hay cantidades de ministros, mis amados hermanos, que no quieren que las mujeres hablen, ese es el diablo que no quiere que las mujeres hablen, abran la boca mujeres y hablen, levanten la boca, ¡Yeah! No tengo nada contra los hombres porque yo soy hombre No tengo nada contra los siervos del Señor porque yo soy siervo del Señor como ustedes Pero a lo bueno, bueno y a lo malo, malo Hermano la Biblia dice hay del que le dice a lo bueno, malo y a lo malo, bueno Nosotros tenemos que decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo Cuando Jesús estaba descansando junto al pozo de Jacob Sus doce discípulos se fueron a Samaria a cuatro kilómetros de distancia a comprar pan Y estuvieron en Samaria, lo dejaron solo junto al pozo de Jacob Ahí estaba cansado mi Salvador, seguramente se quedó dormido hasta que vino una mujer pecadora De dudosa reputación y el Señor le predicó y se le prendió el corazón Y esa mujer que había sido pecadora había vivido con cinco hombres y estaba viviendo con el número seis Y esa tronco de pecadora corrió a Samaria a donde habían estado los apóstoles y no le predicaron a nadie Y fue una pecadora de ahí de la ciudad Y alborotó la ciudad y toda la ciudad se vino con ella para escuchar las palabras de Jesús de Nazaret Oiga, lo que no hicieron los doce apóstoles lo hizo una mujer de dudosa reputación Que no puede hacer Dios a través de ustedes que no son de dudosa reputación Que son mujeres santas, que andan uniformadas, que andan llenas del poder del Espíritu ¡Gloria a Dios! 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 Si el Señor utilizó a una pecadora de dudosa reputación ¡Ay, ay, ay! ¡Qué no puede hacer Dios a través de ustedes, mis queridas hermanas! Mujeres santas que han dejado todo para servirle a Jesucristo Si revolucionó a Samaria con una pecadora ¿Qué no puede hacer el Señor con ustedes? En Guanare, en Portuguesa, en Venezuela, alrededor del mundo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hoy veremos a nuestro Señor Jesucristo Apareciéndosele a quinientos de sus discípulos A quinientos Y se los lleva a un monte llamado el Monte de los Olivos allá en Betania Y ahí les dará la gran promesa Y les dirá, toque de queda, no se me vayan de Jerusalén ¡Toque de queda! A los quinientos les dio la orden Pero no todos los quinientos fueron valientes Para esperar la bendición que Él les prometió Esta lección de hoy, amados hermanos Cuando estamos viendo al Señor ascender hacia los cielos Esta es la última aparición que se le dio a ellos Pero a nosotros se nos está apareciendo todos los días En los telefonitos, en los telefonitos se nos está apareciendo el Señor Todo el que tiene teléfono de tercera generación Meta allí el internet para que nos vea todos los días en su casa Y no solamente en el matutino en la mañana Esto lo repetimos en la tarde y en la noche lo volvemos a repetir ¡Gloria al Señor! ¿Por qué? Porque lo bueno hay que sacarle provecho Bendito sea el nombre del Señor Última aparición del Señor a ellos A nosotros se nos aparece en las pantallas de televisión ¡Aleluya! ¡Esta noche en el matutino! ¡Bien! 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 Y será un matutino eterno ¡Gloria al Señor! Esta noche amanecemos de vigilia mis amados hermanos Pegamos la vigilia con matutino y ahí le damos de largo Esto es una fiesta, esto no se puede acabar Este es el avivamiento que estábamos esperando ¡Hace dos mil años! ¡Hace dos mil años! Dios nos ha dado lo que no tuvieron los profetas Dios nos ha dado lo que no tuvieron los apóstoles Dios nos ha dado lo que no tuvo la iglesia primitiva Dios nos ha dado lo que no tuvo Jesucristo Dios nos ha dado la radio La televisión La imprenta El internet Los matutinos Las escuelas ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Me estoy emocionando! Versículo 44, versículo 44, mira, Lucas 24, el último capítulo de Lucas y el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Esas dos cartas fueron escritas por un judío de Antioquía de Siria llamado San Lucas. Nuestro hermano Lucas era un judío de Antioquía que nació en el avivamiento, en ese gran avivamiento cuando Pablo recibió el poder del Espíritu Santo y dejó de ser un perseguidor y se convirtió en un perseguido por la causa del Señor y el gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. El mismo Lucas que escribió el Evangelio según San Lucas, escribió también Hechos de los Apóstoles. Por eso, hoy veremos la continuación de Lucas, son los Hechos de los Apóstoles. ¿Me vas entendiendo? La continuación de Lucas son los Hechos de los Apóstoles. Y él, él le dice a su amigo Teófilo, le dice, en el primer tratado, oh Teófilo, en la primera carta, yo te escribí todas las cosas de la historia de Jesús hasta que fue recibido en el cielo. Ahora, ahora te voy a contar lo que sucedió después que él fue recibido en el cielo. Y ahí es donde comienza la historia, la gloriosa historia de la iglesia primitiva, la iglesia que vive en el amor, en la unción, en el fervor del Espíritu Santo. Esa iglesia primitiva es parte, somos parte, somos un granito de arena dentro de aquella iglesia que nació el día de Pentecostés. Por eso ustedes nos ven así como locos, alegres, brincamos, saltamos. ¿Somos o no somos, mi Juan? Somos felices, alegres, brincamos y saltamos. ¿Qué dice el hermano Wilmer Caro? ¿Somos o no somos? Somos felices, hermano, en Cristo Jesús. ¿Te sientes parte de la iglesia del primer siglo? Sí, Señor. Amén. ¿Qué dice el pastor militar? Vamos a ver, el pastor militar, ¿te sientes parte de la iglesia del primer siglo? Sí, por supuesto, porque allí fue donde vino el Espíritu Santo a morar en cada creyente y de ese momento estamos llenos del Espíritu Santo, llenos de gozo y por eso somos así, alegres como somos. ¿Qué dice nuestro hermano Argenis Cáceres? Vamos a preguntarle a Argenis Cáceres, que sé si es bien, Abispayito. Vamos a ver, ¿qué dice Argenis Cáceres? Estamos alegres, contentos, felices porque somos parte de la iglesia primitiva. Por eso saltamos, brincamos, pegamos el grito de guerra, decimos gloria a Dios. Toda la gloria sea para el Señor. Vámonos con el versículo 44. A mí me toca del 44 al 47. Mira cómo dice el 44. Diga conmigo, y Jesús les dijo. Y Jesús les dijo. ¿Cómo les dijo Jesucristo? En Lucas 24, versículo 44. ¿Cómo les dijo Jesús? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Esto fue lo que yo les dije, esto fue lo que yo les hablé cuando estaba con ustedes. Yo les hablaba a ustedes que era necesario que se cumpliera en el Hijo del Hombre, o sea, en el Mesías, era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito acerca del Hijo de Dios, que nacería en Belén cuando era una pequeña aldea, que después del Mesías no habrían más reyes en Israel, que después del Mesías no habrán más sacerdote sumo, sacerdote en Israel, que después del Mesías no habrán más templos, que después del Mesías no habrán más profetas, que después del Mesías se predicará este Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Él les está resumiendo el mensaje de tres años, le dice, estas son las cosas que yo les hablé cuando estaban con ustedes. Les dije que era necesario que el Hijo del Hombre fuera colgado en un madero, y yo fui colgado en el madero, aquí están los huecos en mis manos, aquí está el hueco en mi costado, yo soy el que vivo y estuve muerto, pero es aquí que vivo y vivo para siempre. Yo les dije a ustedes todo lo que iba a suceder, que yo moriría por los pecados del mundo como el Cordero de Dios, pero que al tercer día yo resucitaría. Se ha cumplido todo lo que estaba escrito acerca del Hijo del Hombre, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, todo lo que se había dicho se ha cumplido. No ha faltado ni una sola de esas palabras. Entonces, después que les recordó el mensaje de tres años, resumido en un solo versículo, en el versículo 44 está el resumen de todas las profecías, los sufrimientos de Jesucristo, Isaías 53, los salmos, la ley de Moisés, ahí está resumiéndole todo lo que estaba anunciado acerca de él. Y entonces, después que les echa el discurso, hace un milagro tremendo en ello. ¿Cuál fue el milagro que hizo en el versículo 45? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué fue lo que les abrió, Pastor Levi? El entendimiento, Pastor. ¿Para qué les abrió? Para que entendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento, Huácata, para que entendiesen las Escrituras. Hay gente que no lee la Biblia. Hay otros que leen la Biblia, pero no la entienden. Gente importante, no vaya a creer que son Juan Bimba. Venía un hombre. Ese hombre era el ministro de Hacienda allá en África. Y él vino, mis amados hermanos, él vino a adorar a Dios. Era un eunuco, ministro de Hacienda de allá de Etiopía. Y cuando él vino, mis amados hermanos, regresó, regresó de Jerusalén Jerusalén leyendo el libro. Él leía en Isaías, pero no entendía nada. Estaba tapado como un huevo de gallina recién puesto en el nidal. Hermano, cuando, cuando de repente el Señor arrebata a un evangelista llamado Felipe y lo lleva junto al carro donde va el eunuco. Lee que lee, pero no entiende nada. Y lee que lee, pero no se le queda nada. Lee que lee, pero no sabe ni de qué se está hablando ahí en ese libro. Y el Señor le dice a Felipe, ¡Júntate a ese carro! Y él sale corriendo en el desierto y se acerca al carro y ve que el eunuco, el ministro de Hacienda de Etiopía, va leyendo la escritura en el libro de Isaías. Y leí en voz alta, él va leyendo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros. Y le pregunta a Felipe, ¿Tú entiendes lo que estás leyendo? Ministro, ¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Qué dijo él, mi Juan? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Nadie me lo ha explicado. ¿Tú puedes explicarme? Claro que puedo explicarte. Sube, sube, sube aquí, siéntate aquí conmigo. Hermano, y se sentó al lado de ese tremendo ministro de Hacienda. Oiga, un evangelista humilde que anda predicando por ahí por Samaria, ahora sentado en una tremenda carroza para explicarle a ese gran ministro que está tapado como un bombillo, está tapado como un foco. No entendía nada. ¿Cómo voy a entender? Si nadie me lo explica. A mí nadie me ha explicado esto. Yo leo y leo, pero no entiendo nada. Y él se sentó en el carro y le preguntó, le dijo, esto que estoy leyendo de que él llevó nuestros pecados, sufrió nuestras enfermedades, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de él mismo o está hablando acerca de alguna otra persona? Ay, 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 el muchacho que es llorón y la madre que lo pellizca. Desde allí comenzó a predicarle el Evangelio de Jesucristo y le metió ese tremendo mensaje, mis amados hermanos, lo dejó noquiaíto, noquiaíto. Le metió la doctrina completa y le dijo, tienes que bautizarte. Llegaron a un oasis y cuando ven el pozo de agua, el eunuco, aquel gran ministro, le dijo, hermano, hermano, aquí hay agua, ¿será que yo me puedo bautizar, hermano? ¿Será que usted puede meterme en el agua y bautizarme, hermano? ¿Será que usted me puede bautizar? ¿Qué impide que yo sea bautizado? El evangelista Felipe le dijo, si tú has creído de todo corazón, bien puedes ser bautizado. Se bajaron, lo bautizó y cuando subió del agua, ¡guau! Se desapareció el hermano Felipe, parecía un sueño. Estos matutinos parecen un sueño, parecen una visión. ¿Cómo es posible que Jesús nos esté visitando en toda la tierra, en todas las naciones, en todas las casas? ¡Aleluya a mí! ¡Gloria a Dios! 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 Hay gente que son mundanos y están escribiendo aquí en el calentamiento que se hace, amados hermanos, en la mañana a través de Luz 102.1 FM y están llamando, gente, y dicen, hermano, yo soy católico, pero me gustan los matutinos. Es que no me la pierdo, hermano, no me la pierdo porque yo aprendo mucho de la palabra de Dios. Esos hermanos puramente hablan la sagrada escritura. Ellos no hablan sino la palabra. ¡Qué bonito eso que están haciendo! ¡Que no se acabe nunca! ¡Que sigan adelante! ¡Que sigan adelante! aquí está el versículo 45, diga conmigo, después que el Señor les habló, ¡dígalo! Después que el Señor les habló, después que les dio el resumen, después que les dio el resumen, les abrió el entendimiento. Les abrió el entendimiento. hermano, hermano, hermano Juan Saavedra, ¿para qué les abrió el entendimiento? Para que conocían las sagradas escrituras, la palabra del Señor, porque no conocían la escritura, pues, leían y leían y no podían recibir nada, hasta que vino el Espíritu de Dios y él orando les abrió el entendimiento para la palabra. Permita Dios que hoy, amados hermanos, nuestro entendimiento se abra, que nuestro entendimiento sea esclarecido para comprender. Estamos presenciando la última aparición de Jesucristo a 500 de sus discípulos. Oiga, ya no son dos, ya no es un poquito de mujeres, ya no son siete junto al mar de Galilea, ahora son 500 de aquellos que habían visto sus milagros 500 de aquellos que lo habían seguido por Galilea, Jerusalén, Decapoli, Judea, que andaban detrás del Señor. A 500 escogidos se les presentó el Señor por última vez. Diga conmigo 46 y les dijo y les dijo después que les abrió el entendimiento les dijo hermano Cáceres que les dijo en el versículo 46 Así está escrito y así fue necesario que el que el Cristo padeciese resucitase de los muertos al tercer día. Así está escrito que el Mesías tenía que ser sacrificado, sepultado y resucitar al tercer día. Versículo 47 aquí viene lo bueno diga conmigo y que se predicase en su nombre y que se predicase en su nombre que es lo que tenemos que predicar en el nombre de Jesucristo el arrepentimiento y el perdón de pecado. Oiga, el arrepentimiento y el perdón de pecado. Es necesario que nosotros le digamos a la gente arrepentido porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Cuando usted llegue a una casa a repartir un tratado salude, dígale paz de Dios sea sobre esta casa. Hermanos míos, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Yo vengo a traerles a ustedes el reino de Dios, la bendición de Dios, el perdón de los pecados. Jesucristo dijo, si hay en esa casa un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Pero si no hay ningún hijo de paz, si comienzan a burlarse, ¿qué debemos hacer cuando la gente comienza a burlarse, Pastor Levi? Doctor Puerta, sacudiéramos los pies y nos iríamos de esa casa y nos llevaríamos esa paz a donde la quisieran recibir. Sí, Señor, la paz se queda a donde quieren recibirla, donde no quieren recibir la paz del Señor, la presencia del Señor, el Señor sigue su camino. Gracias a Dios por los millones de personas que nos están escuchando a través de sus radioemisoras. Gracias a Dios por los millones que nos están viendo a través de sus teléfonos celulares en estos benditos matutinos que se transmiten desde Guanare, donde no llegan los aviones, se transmite la palabra de Dios para toda la tierra. Oiga, Jesucristo ahora está terminando su discurso, diga conmigo y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, que la gente se arrepienta de lo malo que está haciendo. Cada uno sabe lo que es arrepentirse. Yo no tengo que hacer una lista larga de todos los pecados que nosotros cometemos. Porque usted conoce cuál es el pecado que usted está practicando. Si usted es chismoso, su pecado es la lengua. Si usted es mentiroso, su pecado es la mentira. Si usted es soberbio, orgulloso, vanidoso, arrogante, si usted es como un sapo inflado que se cree mejor que todo el mundo, déjeme decirle, mañana yo me voy a morir, tú te vas a morir, todos nos vamos a morir, y a las 48 horas de estar muerto, nos ponemos hediondo, quizás usted sea una mujer muy linda, un joven atlético con unas tremendas mollerúas, quizás usted sea un tremendo, un tremendo chalejatla con esas mollerúas, pero yo quiero decirle que mañana usted se muere y tenemos que enterrarlo porque se va a poner hediondo mi amigo, está establecido a los hombres que se mueran una vez y después viene el juicio, a la gente no le gusta que se les hable de la muerte, pero la Biblia habla de la vida eterna y habla de la muerte, oiga que aquí está hablando Jesucristo, se está despidiendo, él les dice, era necesario porque así estaba escrito, que todas estas cosas sucedieran en el Hijo de Dios y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, todo el que se arrepiente de su pecado y le pide perdón al Señor, él ha dicho en su palabra, clama clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, grandes, grandes y ocultas que tú no conoces, era necesario que todas estas cosas me sucedieran para que ahora ustedes vayan por todo el mundo predicando el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, ah, pero aquí hay algo muy importante, la última línea, como dicen las dos últimas líneas, comenzando desde Jerusalén, desde Jerusalén, era necesario que se predicara el Evangelio, diga conmigo, desde desde Jerusalén, Jerusalén, desde desde Jerusalén, Jerusalén, el Evangelio se comenzó a predicar desde Jerusalén y el Señor dijo que hasta lo último de la tierra, lo que faltaba para llegar a lo último de la tierra, el Señor nos lo entregó a nosotros a través de los matutinos, a través del internet de Dios, ¡Gloria a Dios! 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 Diga conmigo, cielito, y ahora vamos con los barcos, y ahora vamos con los barcos, misiones flotantes, misiones flotantes, equipadas con radio emisoras, amén, amén, y canales de televisión, y canales de televisión, iremos a recoger los frutos, iremos a recoger los frutos, por los grandes ríos, por los grandes ríos, de Venezuela, de Venezuela, de todo nuestro continente, latinoamericano, latinoamericano, en la costa atlántica, y en la costa pacífica, nuestros barcos, con la ayuda de Papá Dios, hasta que venga Jesucristo, hasta que venga Jesucristo, estarán flotando, estarán flotando, sobre los ríos, sobre los ríos, y sobre los mares, sobre los mares, el transporte más económico, el transporte más económico, son los barcos, son los barcos, usted puede apagar los motores, usted puede apagar los motores, y la corriente lo lleva, y la corriente lo lleva, arriba abajo, y arriba abajo, sin gastar el combustible, sin gastar el combustible, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Siga conmigo, Cielito, ayer andábamos Predicando en bicicleta Ayer andábamos predicando en bicicleta Montados sobre burros Montados sobre burros Hoy andamos en satélite Hoy andamos en satélite Y mañana Y mañana En barcos Los barcos de Dios Los barcos de Dios Los barcos de Dios Yo estoy soñando Con los barcos De noche estoy acostado de noche Y la cabeza me hace Y yo digo Va o viene, va o viene Porque el barco hace Cuando se va y cuando viene Cuando se va Como dice el barco Y cuando viene Como dice el barco Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso doctor Puerta Dios le ha permitido a usted Extender esta Gran organización Bien lejos Porque usted tiene sueños Sueños Y Dios le gusta A la gente que sueña Y es que Dios Le va a seguir bendiciendo Doctor Puerta En el nombre del Señor Versículo que me corresponde Con relación a los títulos Que estamos Ahora Este Explicando Recuérdese que estamos Hablando de las apariciones De Cristo Y también de la ascensión Que eso es lo que corresponde Hoy Y el versículo dice El 48 Y vosotros Soy testigo De estas cosas Y aquí yo enviaré La promesa De mi Padre Sobre vosotros Pero quedaos vosotros En la ciudad De Jerusalén Hasta que se hay Investido Del poder De lo alto Nosotros estamos Bien claro Que ya nuestro Señor Jesucristo Acá En el último versículo Que leyese Nuestro hermano El doctor Puerta Le está Hablando Cuál es el propósito De él Haber venido A la tierra Y de haber Resucitado Y de haber Padecido En vano sería Que hubiese Padecido Y después de haber Padecido Entonces todo Quedara así No El padecimiento De Jesucristo En la cruz Del Calvario Oiga bien Siendo destrozado Allí El ser más hermoso Y más bonito No tuvo parecer Alguno Porque allí fue Prácticamente Corporalmente Fue destruido Por causa De nosotros Los pecadores Ahora cuando Él resucita En sus apariciones Le dice a los discípulos A los que están con él Oiga bien A los que se le apareció Que tienen que Hablar del arrepentimiento Y que tienen que hablar De los pecados Y nosotros no podemos Dejar de hablar De los pecados Por eso es que Cada vez Nosotros estamos Hablando de los pecados En una ocasión Una persona Me llegó Y me dijo Hermano Usted no se cansa De hablar del pecado Hasta cuando Habla usted del pecado Y yo le dije Mira no podemos Dejar de hablar Del pecado Porque si dejamos De hablar el pecado Entonces se va a minar El mundo entero Del pecado Pero donde abunda Oiga bien El pecado Sobreabundará También La gracia Y eso es la escritura Y estamos tan claros Ahora ¿Por qué digo esto? Dice Y vosotros Soy testigo De estas cosas Eso se lo dijo ¿Quién? El Señor Jesucristo ¿A quién? A los que estaban Reunidos allí A los que él había Convocado Por eso damos Por eso damos gloria A Dios Porque hoy En este día En esta mañana Son muchos Los que están convocados Están convocados En el cielito Están convocados En el cielote Y cuando estamos Hablando del cielote Estamos hablando Del mundo entero ¿Y para qué se han convocado? Para ver una partida De dominó Para ver Un juego De béisbol Para ver O escúchese bien Una fiesta De carnaval Para ver cosas De este mundo Estas vanidades No Señor Se han reunido Para escuchar La palabra de Dios Porque escuchando La palabra de Dios Se arrepienten Se salvan Y son sanados En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Vámonos! Y son muchos Oigan Son muchos Los que han sido sanados Y todos los que han sido Sanados Todos los que han sido Beneficiados Tanto aquí en el cielito Tanto en el cielote En el mundo entero Esa cantidad Que entra a nuestro portal Tienen que testificar Tienen que ser testigos ¿Y quién es un testigo? Porque aquí dice Vosotros Soy testigo De estas cosas ¿Quién es un testigo? Un testigo Es el que vio El que anduvo Y ellos Anduvieron Con nuestro Señor Jesucristo Y nosotros A través de las escrituras Somos testigos A través de nuestra vida En la vida cotidiana Somos testigos ¿Por qué? Porque nosotros Lo que hemos convertido A Jesucristo Tenemos un testimonio Claro Estamos tan claros Que testificamos Que de una u otra manera Hemos sido cambiados Mi persona Fue cambiada De la brujería Yo era un brujo Engañador Y Dios me cambió Hace 30 años Dios me sacó De la brujería Yo soy testigo Que el poder De Jesucristo Es mayor Que el poder Del diablo Que hay poder En la sangre De Jesucristo Ahora fíjese El homosexual El borracho El drogadicto El que andaba Con pistola El que andaba Por allí Con chuzo El que andaba Con droga Que era jíbaro Distribuyendo Hoy carga Una biblia Que identifica eso Que los testigos Escucharon Y los testigos Están cumpliendo El trabajo Y cual es el trabajo De los testigos Hablar del arrepentimiento De pecado Para que los que están En pecado Se conviertan Y no vayan al infierno Sino que vayan Al reino De los cielos Y eso es una cosa Que nosotros La tenemos que tomar En cuenta No puede ser un testigo Una persona Que no ha visto nada Nosotros somos testigos De estos matutinos Nosotros vamos En el taxi Tenemos que hablar De los matutinos Nosotros estamos En el trabajo Tenemos que hablar De los matutinos Nosotros estamos En la casa Tenemos que hablar De los matutinos Por donde quiera Tenemos que hablar De los matutinos Porque los matutinos Están llevando El poder de Dios Están llevando Que las almas Se salven Que las almas Se arrepientan Que los ciegos Vean Que los mudos Hablen Que los paralíticos Se levanten Que los borrachos Se conviertan Pero que también Aquellas personas Que andan en el mar A ver Como aquellas mujeres Cortesanas Que andan vendiendo Su cuerpo Hoy se arrepientan Si en el tiempo De Jesucristo Las cortesanas Se salvaban Hoy también Se salvan Porque nosotros Somos testigos Y estamos predicando Este evangelio Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Somos testigos Del poder de Dios Somos testigos De que ha resucitado Somos testigos Por todas las partes No hay Ninguna parte De nuestra vida Que no seamos testigos Pero si somos testigos Que es lo que nos toca Hacer a nosotros Predicar Predicar Este evangelio Y no tenga miedo Porque digo que no tenga miedo No se vaya a amedrantar Hay algunos que dicen No hermano Es que cuando yo salgo a predicar Me rechazan A usted no lo rechazan La Biblia dice Que el que oye Mi palabra Dijo Cristo Y que la oye Y la recibe Me oye a mi Y oye a mi padre Esto indica Que no es a usted Cuando lo rechazan Si rechazan la palabra De Jesucristo Usted como testigo Oiga bien Entonces no es a usted Que lo rechazan Es a Jesucristo Y el que rechaza a Cristo Anda mal Porque Jesucristo Es todo La Biblia dice Que separado de él Nada podemos hacer Por eso nosotros Tenemos que seguir Adelante Y el versículo 49 Dice Es aquí Yo enviaré La promesa De mi padre ¿Cuál era la promesa De mi padre? Cuando se habla de promesa Se está hablando De algo prometido Y déjeme decirle Que no lo está prometiendo El vendedor de libones No lo está Lo está prometiendo El vendedor de periódicos No lo está prometiendo Una cualquier persona Y yo no quiero denigrar De los que trabajan Lo que quiero Es que podamos observar Y visualizar Entre la posición De Jesucristo Y la posición Que resta Cristo es mayor Que todas las cosas Quien lo está hablando Aquí Es el Señor Jesucristo Y él dice Que nada De lo que él promete Dejará de cumplir Lo que Jesucristo promete Lo va a cumplir Si le prometió A usted una esposa Le va a dar una esposa Si le prometió A usted un trabajo Le va a dar un trabajo Si le prometió A usted Lo que le haya prometido Que lo va a sanar Él lo sana Solamente usted Tiene que creer A la palabra del Señor Pero aquí tenemos Entonces esta palabra Esta palabra Está bien clara Y aquí yo enviaré Que la promesa De mi padre Y cuál es la promesa De mi padre El Espíritu Santo Y qué era el Espíritu Santo En un sentido figurado El Espíritu Santo Es combustible Es fuego Es unción Un Pedro que no predicaba Un Pedro que negaba al Señor Un Pedro que decía insolencia Ahora lo tenemos Predicando el Evangelio Y ganando alma Y por qué está ganando alma Tan sencillamente Porque es testigo Del poder de Dios Con el Espíritu Santo Amén Yo concluyo ya con esto Porque la Escritura dice Sobre vosotros Pero quedado vosotros En la ciudad de Jerusalén Hasta que se hay ¿Qué? Investido del poder Del Señor ¿Dónde tenemos que quedarnos Nosotros? En el Evangelio En los matutinos Nosotros no podemos Salirnos de aquí ¿Y a quién es que le viene La promesa? A los que le obedecen A los que le sirven Si usted le sirve Ahí va el poder de Dios ¡Recíbalo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén Continuamos con esta Hermosísima enseñanza Dice que El Señor Jesucristo Fue llevado Arriba Al cielo El Señor Sube Al cielo Después De ser crucificado Maltratado Resucitó Al tercer día Durante Cuarenta días Y cuarenta noches Se apareció Dando Dando Muestras Y señales De que Él Resucitó Ahora hay algo Ahora hay algo muy importante Acá en estos versículos Dice Que después que el Señor Jesucristo Fue llevado al cielo Ellos después De haberle adorado Volvieron a Jerusalén Con gran gozo He oído esta palabra He oído esta palabra Porque lo primero que resalta Acá es que Ellos adoraron Aquellos discípulos Que estaban Entristecidos Aquellos discípulos Que habían huido Aquellos discípulos Que a la hora De la muerte Del Señor Jesucristo Se habían quedado Rezagados Viendo Que el Señor Jesucristo Resucitó Que se había cumplido Las palabras Escritas En el libro De los profetas Lo que había profetizado Los profetas Lo que estaba escrito En el libro De los salmos Ellos al ver esto Dice Que adoraron Y que importante Es adorar Porque cuando adoramos Viene el gozo Dice que después De haber adorado Adoraron Después de haber adorado Es vino El gran gozo En su vida Y es la palabra Para nosotros hoy Si usted está pasando Por un momento difícil Quizás usted hoy dice Yo no hayo que hacer Adore al Señor Y vendrá Refrigerio Alegría Su corazón Porque cuando nosotros Adoramos El Señor Envía Su presencia Y lo que Está atormentando Lo que nos está Nosotros inquietando Entonces Se desaparece Y viene El gran gozo Dice ellos Después de haberle Adorado Volvieron A Jerusalén Con gran gozo Es la palabra Que el Señor Les dio Les dijo No se vayan De Jerusalén Regresaron Con gran gozo 500 Regresaron Con gran gozo Y esto nos da Una enseñanza A nosotros Es que no importa Por donde Estemos pasando Nosotros Debemos Adorar Al Señor Para que venga El gran gozo A nuestras Vidas Y estaban Siempre Y oído Esta palabra Dice Y estaban Siempre En el templo Alabando Y bendiciendo A Dios Que lindo Es cuando nosotros Siempre estamos En la casa Del Señor Pero no estamos Quizás Distraídos No estamos Pensando En otras cosas Sino Alabando Y bendiciendo El nombre De Dios Hay una diferencia En el que viene Al templo Por venir A sentarse Y está pensando En que dejó La gallina sola Está pensando En que dejó Aquello En que dejó Aquel Al que viene A alabar A Dios Y a bendecir El nombre De Dios El que va Al templo A adorar A Dios El que va Al templo A bendecir El nombre De Dios Viene La bendición De Dios Sobre él Sobre esa persona Cae la presencia De Dios Y toda adversidad Desaparece Ahora aquí El Señor Nos da una gran Enseñanza Los discípulos Nos dejan algo Para nosotros Hacerlo En la actualidad Cuando vayamos Al templo Vamos a adorar A Dios Vamos a alabar A Dios Y vamos a bendecir El nombre Del Señor Esta es la palabra Que hoy el Señor Nos está dando Los discípulos Se van Ya el Señor Sube a la presencia De su Padre Ellos se van Con gran gozo A Jerusalén Pero no se van A echar cuentos Van a adorar A Dios A alabar El nombre De Dios Y a bendecir El nombre De Dios Ayúdenos El Señor Que los que venimos Al templo Los que venimos A buscar el rostro De Dios Lo hagamos De todo corazón La Biblia dice Me buscaré Y me hallaré Si me buscáis De todo Vuestro corazón Que Dios te bendiga Amén Que Dios te guarde Gloria a Dios 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 A continuación En el libro De los hechos Capítulo 1 El verso 1 Y el verso 2 Dice de la siguiente manera En mi primer escrito Teófilo Me refería A todas las cosas Que Jesús hizo Y enseñó Desde el comienzo Hasta el día En que fue recibido Arriba Después de haber Dado mandamientos Por el Espíritu Santo A los apóstoles Que había escogido Sabemos que Bueno Ya hemos predicado Con respecto Al libro de Lucas Y en el versículo Número Capítulo 1 El verso 3 Allí habla Que se está refiriendo A esta misma persona Que nombra aquí A Teófilo El primer escrito De Lucas Allí En el Evangelio Según San Lucas Que acabamos de Concluir Con ese libro Allí habló De todas esas cosas De acontecimientos Que pasaron En la vida del Señor En el Evangelio De Cristo De los discípulos Y Todas esas Maravillas Que el Señor hizo Y lo escribió Lucas Dice que Se refirió A todas las cosas Que Jesús hizo Y enseñó Desde el comienzo Desde el principio Cuando Desde que Jesús Nace Hasta que muere Y fue recibido Ascendido Al cielo Dice que Hasta el día Que fue recibido Arriba Desde Después de haber Dado mandamientos Por el Espíritu Santo A los apóstoles Que había escogido Muchos mandamientos Le dio Muchas instrucciones Para que se siguiera Predicando Que él se iba Al cielo Pero que se iba A seguir predicando No los iba a dejar Solo No los iba a dejar Huérfanos Les iba a enviar Un consolador Les dejó Les dijo Que se quedaran En Jerusalén Para que fueran Investidos Del poder Desde lo alto Y le fueran testigo Pues De predicar Y seguir Anunciando El Evangelio De la Paz Bueno Escogió a los apóstoles Hoy nos ha escogido A nosotros Estamos aquí Predicando A través de estos Matutinos Para que usted También sea un elegido Sea un escogido De anunciar Todas estas cosas Bueno Lo anunció Lucas Ahora nos toca A nosotros Te toca a ti también Solamente Tienes que Conectarte A la bendición De Dios Recibir a Cristo Jesús Y también Anunciar De todas esas cosas Que pasaron Para que seas Una persona Bendecida Y también ser Recibido En el cielo Como Dios Recibió a nuestro Señor Jesucristo Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Amén Gloria a Dios 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 Muy bien Dice la palabra Del Señor A quien también Después de haber Padecido Se presentó Vivo Con muchas pruebas Inubitables Apareciéndosele Durante 40 días Hablándole acerca Del reino Del reino Del reino de Dios Aleluya Vemos que la palabra Del Señor Nos relata Aquí que Jesús Tuvo 40 días Indoctrinando Enseñando Llamando a un pueblo Que se había desanimado Estaban escondidos Se le parecieron a las mujeres Aleluya Pero vemos aquí que la palabra Aleluya Se presentó Se presentó con pruebas Inubitables O sea De verdadita De verdadita Porque como dijo No tomaron puertas Que el buen judío Si no ve No cree Él se presentó Con sus manos Allí a sus discípulos Y dice también Durante 40 días Hablándoles acerca Del reino de Dios Que lindo Verdad El evangelio de paz El evangelio de amor 40 días Hablándole Del reino de los cielos Dice la Biblia Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Le darán por añadidura Vemos que aquí Jesucristo no se salió De buscando Mejor trabajo Para la gente No Sino hablándoles Del reino De Dios Y su justicia Así que en esta mañana Aprovechamos este gran momento Para hablarle A toda Venezuela Al mundo entero A testo matutino Del reino de Dios Y su justicia Aquí no hablamos De religión De paganismo No Hablamos de la palabra Del señor Porque dice que Durante 40 días Hablándole acerca Del reino de Dios Dice la Biblia Que los gentiles Buscan todas estas cosas Pero nosotros No tenemos necesidad de ellas Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia 40 días Aleluya Caminando con sus discípulos Dejándole el manual de vida Para que no se desviasen Dándole las instrucciones Acerca de la enseñanza Tomó en cuenta A sus discípulos Y también a las mujeres No excluyó nunca A las mujeres Alabado sea Dios Entonces una manera muy grande De que De endoctrinar Enseñar Del reino de los cielos Porque el fin está cerca Hay que hablar Que Cristo Viene ya Así que Dios me les bendiga Y Dios me les guarde Amén ¡Gloria a Dios! 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 El versículo número 4 De hecho de los apóstoles Capítulo 1 Dice Estamos hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo Y para este momento Habían aproximadamente 500 personas Dice el apóstol Pablo Que eran más de 500 personas Los que se habían reunido Para observar la ascensión del Señor Y dice acá que durante 40 días Les estuvo enseñando el Señor Acerca del reino de los cielos Y por supuesto acerca de la promesa Que les esperara Y ya entendemos que no todos Perseveraron Aquí dice que estando juntos Les habló el Señor Y les dijo Esperen No se vayan de Jerusalén Porque Jerusalén es donde se va a materializar la promesa Es donde ustedes van a recibir El poder del Espíritu Santo Que importante es esto Y una lesión para nosotros La importancia de esperar Porque Dios todos los días Nos está prometiendo cosas nuevas De manera que Es un llamado para usted Hermano Que esté esperando Algo que Dios le ha prometido Espere Si usted está esperando Que su matrimonio sea restaurado Espere No se vaya de Jerusalén En Jerusalén Puede significar para nosotros El ayuno La oración La vigilia La lectura de la palabra Los matutinos No se vaya De la oración No abandone la oración Porque su matrimonio va a ser restaurado Amén Si usted es pastor Dios le ha prometido Que su iglesia va a crecer No se vaya Siga ayunando Siga vigilando Siga buscando la presencia del Señor Porque esto significa Jerusalén para nosotros Dios le ha prometido Y Dios le va a cumplir Porque Dios no miente Dios cumple su palabra Amén Pero tenemos que esperar Tenemos que pagar un precio Esperando Lo que Dios ha prometido Amén Amén